hemos ido dando un seguimiento a esta información punto número uno se está diciendo ya de confirmado que andrea rodríguez podrá seguir con la producción de hoy no se establece todavía la fecha hasta que ella va a producir se está hablando que a lo mejor la dejan un año más se está hablando que tal vez se podría quedar el año que magda rodríguez iba a tener para producir hoy no lo tenemos confirmado ahora la audiencia yo la pedí en la mañana se la pedía el buen josué que si me la investigaba y la audiencia del martes fue de un millón 100 mil o sea si está más alta la audiencia que los días anteriores no tienen la del día de lo de magda obviamente no fue un día típico fue una transmisión especial y lograr una audiencia histórica pero un millón 100 mil bastante bien venga la alegría medio millón o sea igual entonces esa es la audiencia que se está manejando vamos a ver porque al final de cuentas andrea rodríguez aunque no es magda pues es era su mano derecha entonces yo supongo que todas las estrategias también se las aprendió no tuvo la mejor maestra en cuestión de preocuparse por las audiencias como yo lo he dicho podrá o no gustarnos el trabajo que hizo magda rodríguez pero es irrefutable que era una mujer pues bastante creativa no era una mujer que estaba siempre como la ardilla girando esto siempre estaba en una línea y eso hay que reconocerle entonces no sabemos qué va a pasar hasta cuándo va a producir andrea por el momento es andrea la hermana de magda quien se queda produciendo hoy por su parte andrea legarreta ha declarado que todo lo que se decía sobre una enemistad entre ella y magda era incorrecto que no que se llevaban muy bien y que dice que está harta así que está harta andrea legarreta de que siempre estén diciendo que se lleva mal con los productores y que ella decide que no mira te voy a hacer muy claro porque ya saben que aquí se les se les dicen las cosas como son yo entiendo la declaración de andrea porque entiendo que nunca va a llegar a decir fíjense que si tengo mucho poder fíjense que si tomó decisiones estamos de acuerdo que eso nunca lo va a decir públicamente no entonces es como cuando vas bueno es la respuesta sabemos que va a ser así así y así pero yo que bueno trato de hablar con gente pues que es conocen muy bien en televisa las cosas yo he preguntado y a mí me dicen que sí jesús que ella tiene muy bar alta con emilio azcárrega y que y que lo que andrea solicita es ley entonces no sé o sea ella podrá decir misa y no es contra ella o sea que le quede claro y por si ve este vídeo andrea no es contra ti es la simple verdad o sea en este espacio afortunadamente como somos independientes y estamos en un medio como youtube tenemos la oportunidad de decir lo que pensamos entonces yo lo que sé de fuentes muy allegadas televisa es que así son las cosas no pues ya tiene mucho tiempo con esa familia y galilea pero creo que andrea tiene todavía como tres escalones más que galilea o sea llega más rápido al quinto al piso pues es que emilio azcárrega ya después de emilio azcárrega ya en quien desde ahí tiene más antigüedad sí exacto porque ella fue iniciadora no hoy cuando se llamaba hoy mismo no no bueno primero fue con hoy mismo pero de hoy hoy ella es la que entró con adami pero está desde antes desde antes del ya tenía silla y si empezó con guillermo ochoa en hoy dando espectáculos pero ya están promoviendo el teletón lucerito y lucero nuestra lucero de méxico ya está en su twitter promocionado el teletón dice faltan 30 días todos somos teletón y viene ahí como publicidad faltan 30 días moradito todo ya sabes cómo van a hacerlo los los colores del por son también capacidad sin límites dice el teletón es el lema por su será oye hablando de ese tipo de temas yo como le aplaudo a la novela de rocio campo pensar el desamor que esté tocando el tema del autismo el asperger me parece tan interesante porque porque de veras la televisión en momentos puede cambiar las mentalidades de las personas o sea es un es todo un rollo no sé si tú sabías que por ejemplo el hijo adoptivo de federica de caba tiene autismo y tiene autismo severo tiene autismo un poco más profundo y es todo un tema el como pues se ha peleado con la gente porque la gente a veces los ve ve a estos niños y dicen que mal educados no saben educar a sus hijos no no tiene nada que ver con la educación lo que pasa es que tiene una condición distinta entonces esa es mi recomendación es parte de lo que presenta vencer el desamor si usted está en el súper en el cine no juzgue en la primera vista a un niño por tener reacciones pues diferentes porque muy posiblemente pueda llegar a tener hoy a mí también hay niños mal creados y se identifica plenamente pero también hay niños con asperger con autismo profundo o sea hay una serie de diversidad en este sí en este sentido y hay que estar muy al pendiente no y hay que ser empáticos entonces esta novela para mí trae un mensaje de un mensaje padrísimo y por cierto fíjate que estaba viendo la entrevista con apio el hermano de federica de caba que también es de caba exacto es una entrevista que se subió hace tiempo a las redes pero yo no la había visto de las batallas y fíjate que él dice que su despertar espiritual pues un día le hicieron una terapia y como de regresión y no sé qué y entonces después de eso que crees que le empezó a pasar como en las películas ya ves que hay películas que sobre todo se usa mucho en la comedia que lo que escuchas lo que los demás piensan es muy común en ese tipo de películas no pues esto lo empezó a experimentar apio o sea apio escuchaba los pensamientos de los que estaban al lado y empezó a tener predicciones también entonces dice que una vez iban a ir no sé a qué país no sé qué pero iban a ir a presentarse y entonces él un día antes del vuelo sueña y los los sueña a todos los que va llenos de sangre así y entonces dijo saben que no vamos y que el manager decía nada como vamos a creer en estas cosas o sea como le pueden creer y todos dijeron no pues el apio dice que no no vamos acto seguido ese día hubo una explosión en el hotel de al lado y se partió la mitad del hotel donde ellos iban a estar lo cuenta el apio como si tienes y tiene como que esa sensibilidad de ver lo que va a pasar no en este caso el apio no sabía yo que tuviera esas capacidades pero pues hay gente que siento oye qué historia tan interesante porque al final de cuentas se comprobó o sea y todos todo el mundo se quedó así de entonces la pio tiene razón hay que hacerle caso cuando les dice hagan esto no hagan esto ya que andamos en lo del apio dice que bueno se van a reencontrar con maría jose el primer intento del reencuentro pues que maría jose dijo no pues yo ahorita estoy con mi carrera así súper exitosa y conmigo no cuenten y que se empezaron a hacer de palabras y que le dijo hasta para llevar que le dijo dama y que se duraron como tres años para volverse a hablar en serio nos pregunta de quién hablamos marisela posadas es apio quijano integrante de cava el grupo este que fue muy famoso en los noventas y en los dos miles no sí que ahora es parte del programa todos quieren fama en tv azteca y que también estuvo en este es mi estilo ha estado en varios programas sí sí pues interesante la historia del buen apio oye ya que andamos ahí con cosas así como que sobrenaturales que crezca va a contar si resulta que raúl araiza ha revelado que el lunes que el lunes cuando cuando pasó lo de magda no ya que pasó el domingo quiere unirse llega al foro y que él siempre platicaba con magda antes que todos llegaba muy puntual y se reunían y pues que él empezó a sentir este pues presencia o como que alguien lo veía dijo raúl araiza y que voltea y que era un cuadro de magda y que entonces él siente que ahí andaba magda siente que estuvo la presencia de la productora el lunes ahora yo te voy a decir una cosa la gente podrá decir hay a poco creen en esas cuestiones yo siento que son energías y que una muerte tan sorpresiva desde mi punto de vista puede provocar que a la persona ni siquiera se quiere ir de este mundo o sea sobre todo conociendo a magda no tan activa tan trabajadora escalona que su mamá no se quería ir o era era una mujer que amaba la vida y que tenía ciertas rutinas entonces a mí no me sorprendería que por ahí en estos lugares donde hay ciertas cierta energía de magda puedan sentirse algunas vibras complicadas este hoy digo complicadas porque tampoco es fácil a mí por ejemplo a mí cuando un día yo sentí que por ahí andaba mi mamá yo le dije mira mamá yo te adoro con todo mi corazón te voy a respetar toda la vida te eres el amor de mi vida pero por favor no te me aparezcas no me asustes a mí no me andes asustando porque aparte me va a dar ahí el trama fac y ahorita que soy cardíaco menos que manden de desintoxicar al negro dice charlie no 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 se ha metido nada hasta donde sabemos se fue a despedir del foro dice fabiola verito geloreto si la energía de magda ha de estar muy fuerte en el estudio de hoy y